Vale, disfruta Dispuesto con discos metidos en vitrina Antes pensaba en robar a la vecina Mira como el mundo ahora me gira Tengo todo lo que tú te imaginas Fuga que cogía adrenalina Antes yo estaba peso de menores Me pedían un traslado a la sina Ahora viajo todos los fines de semana Son 5-0 para levantarme Antes por uno hacía locura Y la verdad es que no voy a acostumbrarme Porque no sé ni esto cuánto dura A mí suelen algunos machacarme Pero saben que me la suda Si tu vida es hablar de la mía Es que no tiene vida ninguna Ponen cara de asesino Y lo que tú ves No ha sido lo que nosotros vivimos Y lo que vivimos No ha sido lo que te crees Haces al revés Para tú creerte como un cretino Corruptos y solo fiscales Incluso a veces se sabe la historia De que algunos se cobran los jueces Lo que pasa es que solo son intereses Es que tú tienes que saber Que el mundo gira como Noria Y que por la mama es por lo que lo hace Si no te lo juro dime pa' qué haces Compositor y autor De lo que yo escribo Y viviendo